¿Ustedes escucharon alguna vez a Susy Schock hablar de marxismo? ¿Alguna vez la escucharon hablar de, verdaderamente, cuál era el planteo dialéctico realizado por John William Cook ante el planteo dialéctico realizado por Marx? Entonces, viste, si las propuestas que tienen están baseadas de contenido político en el sentido de la política con mayúscula, hablarán ustedes de cuestiones que son muy inferiores a las problemáticas que nos abarcan a todos como sociedad y que serán cuestiones personales que solamente les interesan a ustedes. Y las querrán convertir en agenda mayoritaria, pero eso no es un proyecto político, eso es otra cosa.